La noche del jueves, 1 de julio del 2021, un hombre caminaba por una calle de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Se paró detrás de una camioneta, sacó un arma calibre .45 y disparó en cuatro ocasiones. En la unidad estaban Isván Alejandro N., de 11 años de edad, y su mamá. Uno de los cuatro impactos le pegó a Isván en la quinta vértebra. Isván Alejandro tenía un futuro prometedor en disciplinas deportivas como el Taiwando, pues a su corta edad ya era cinta negra, al igual que su padre y abuelo. Toda una generación de campeones a nivel nacional. Pero también era destacado en otras áreas como el patinaje y natación. Además, al pequeño también le encantaba jugar fútbol sóccer. La policía detuvo al agresor, identificado como Raúl Hermenegildo N., quien portaba 34 cartuchos útiles y dos cargadores abastecidos. A casi dos años de la tragedia, el padre de la víctima exige que se le haga justicia a su hijo, pues en estos días se lleva a cabo la última etapa del proceso, donde se definirá si el imputado es culpable de haberle destruido la vida a Isván. Hoy en día y con 13 años de edad, Isván exige un castigo ejemplar para su agresor. Y aunque debido a las lesiones que tiene en la médula ósea, el diagnóstico médico es que posiblemente viva en una silla de ruedas por el resto de su vida, las esperanzas de que algún día vuelva a caminar son mayores que los miedos.